2, 1, ¿estás listo para el torneo más divertido del mundo de fútbol? Copa Toon 2021 comenzó y puedes jugar gratis, con múltiples novedades y aún más diversión con tus personajes favoritos. Puedes competir para tu país favorito o en el modo nuevo de Liga Toon. ¿Tienes las habilidades para ser el campeón? ¡Es fútbol aún más divertido! Copa Toon 2021, ya disponible para iPhone, iPad, iPod Touch y Android.